bienvenidos gente bonita gente preciosa a un sábado dimachoso oigan antes de empezar porque es algo que necesito decir que necesito compartir o por dios estoy totalmente en shock impresionado por lo que acabo de ver antes de sentarme hace el vídeo estaba yo viendo cuchichando en las redes sociales a ver qué encontraba que noticia y yo por dios qué notición qué fotón acabo de ver que hasta calor medio yo sé que ustedes también vi en una página de facebook que compartieron una foto de imágenes en donde estaba en su cama y está descubierto de aquí para acá y qué bárbaro que buen cuerpo yo dije la verdad es que yo dentro de mi inocencia dentro de mi inocencia dije guau qué buen trabajo qué buen montaje para mi sorpresa no pasaron ni dos segundos cuando inmediatamente le ponen divierte a mí a mi comentario y me ponen es real y yo no es cierto no es posible no es cierto entonces inmediatamente voy corriendo al instagram de dimach y me encuentro con esa foto qué es eso dios mío qué es eso me atragante con mi propia saliva de verdad hasta temblando estaba estoy estoy hasta caliente de los cachetes oh my god no es de dios no es de dios imach que pongas esas fotos para provocarnos tú tan lejos y yo aquí wow o sea no le basta con ser perfecto en el escenario y con su voz también quiere aniquilarnos con la perfección de su belleza qué está pasando no la verdad es que se agradece muchísimo esa foto guau de verdad guau quede impresionada fotaza fotaza directa a la biblioteca personal de mi celular pero bueno después de este chisme ya me voy a callar y voy a pasar a la canción porque va a ser largo así que vayan por su botana ok hoy para hoy para este sábado dimachoso escogí esta canción en francés que se llama tu va me detrere espero haberlo dicho bien que se traduciría como tú vas a destruirme es una canción de 1998 y la melodía está compuesta por richard cuchante y libreto y letra está realizado por luke plamondon yo creo que este nombre le suena y si no les voy a refrescar la memoria luke plamondon fue el compositor de esta hermosísima canción que es un icono ya en la voz de dimach esta canción en francés que todo mundo conoce y espera en los conciertos ese o ese de un de un terreno en 13 que era parte de una ópera rock esta hermana que fue súper éxito si no han visto ese vídeo porque creo que ahí también les hablo de eso véanlo por favor pero partiendo de eso entonces él es el escritor de esta canción que es un área del famoso musical francés en notre dame de parís que está basada en la novela de nuestra señora de parís de victor hugo quien fuera un poeta dramaturgo y novelista clásico francés uno de los más importantes de la lengua francesa y bueno hablando un poquito del contexto de esta icónica novela de nuestra señora de parís que es una obra de 1831 y que está compuesta por 11 libros en donde habla de la historia de esta bellísima gitana bailarina conocida como esmeralda de quasimodo que es un chico sordo y jorobado y de su padre adoptivo que es claud froyo que es un diácono de la catedral toda esta historia se mueve alrededor en el contexto del parís del siglo 15 y la trama de la obra a gran escala les voy a contar al principio pero está súper interesante para que ustedes lo investiguen y lo lean es que esmeralda era tan bella tan hermosa que atraía a todos los hombres incluyendo a froyo que les recuerdo que es pues es un padre de la iglesia el papá postizo de quasimodo entonces él también queda tan tan exorbitado por su belleza que manda a quasimodo a secuestrarla sin embargo por intervención de otra persona no se consuma ese acto agarran a quasimodo y es condenado al suplicio público es decir donde lo ponen en la plaza y es golpeado es azotado es humillado es insultado por todo el pueblo quasimodo pensó que estaba siendo castigado por el intento de secuestro que quería hacer con esmeralda sin embargo la realidad es que estaba siendo juzgado por desgraciadamente por el hecho de ser solo guau qué fuerte yo cuando le lo leí dije dios mío qué brutalidad de verdad como el hombre es tan cruel no a veces o en su mayoría entonces realmente lo estaban juzgando por el hecho de ser diferente además de que pues tenía cierta fealdad porque pues era jorobado tenía su rostro deforme y era sordo entonces pues recibe todo el desprecio de la gente del lugar y llega un momento en que él empieza a pedir agua está muy muy sediento pues está en el rayo del sol y entonces se ve que se empieza a apartar la gente y quien se acerca es esmeralda junto a su cabrita blanca y entonces quasimodo piensa en su cabeza que pues va a llegar a hacer lo mismo que la gente porque a eso está acostumbrado él verdad al maltrato de las personas y entonces cierra los ojos de cierta manera está espantado y la gitana que además de ser muy hermosa es muy sencilla y tiene un gran corazón le da agua calma su sed y se los voy a leer literal literal a ver si no lloro porque ya saben que yo soy bastante sensible hasta para esas cosas literal y nada más un pedacito para que para que los pique y diga wow quiero continuar la historia él pensó les repito él pensó que ya venía a golpearlo como hacían nosotros sin embargo sin decir nada se acercó y le dio agua entonces de aquel ojo tan seco se vio derramarse una lágrima que se deslizó por su rostro deforme y desencajado por la desesperación wow déjame hecho agua entonces ese es como la primicia digámoslo así de esta obra que es un clásico de la lengua francesa búsquenlo de verdad chéquense esa historia esa novela completa y entonces este musical que es un teledrame de parís en el cual está inspirado tiene como base esa historia que es bastante similar solamente cambian algunos detallitos ya saben recordemos que como toda película también o toda obra que está basada en un libro siempre van a terminar recortando o agregando ciertas cosas pero sigue siendo como la misma esencia no los mismos personajes también y esta canción que vamos a estar escuchando que es la de tuvame de truere está basada en la parte en donde cuasimodo y esmeralda hacen cierta amistad él termina obviamente enamorándose de ella y entonces como cuasimodo vive en la catedral es el campanero le dice que la iglesia que la catedral también puede ser hogar de ella si necesitase algo ok y entonces en en esa trama donde cuasimodo después de invitarla queda absorto por el amor que siente hacia ella por la belleza que que ella emana en en todos los niveles no sólo físico y esmeralda está arrasando el ave maría pero yo que les recuerdo que es el papá postizo de cuasimodo los está vigilando los está observando y dentro de él surge una lujuria enorme que no ha sido saciada sobre todo porque es un cura entienden entonces es un amor en ciertas medidas pecaminoso y prohibido entonces esa lujuria es lo que él sabe que va a terminar por destruirlo por eso a la canción se llama así tú va me de truere me vas a destruir ese deseo ok después del vídeo les voy a seguir contando un poquito más de la obra de esta canción del como lo hizo luke plamondón pero vamos a estar viendo el vídeo de dimash que canta a dueto con un compatriota que está investigando y guau o sea es es muy importante en kazajistán y es muy talentoso se llama sundet by go shin y es un cantante de ópera kazajo y esta canción realmente no es un dueto pero fue acomodada arreglada para que pudiera hacerlo así que vamos a checarlo ok ay dios qué barbaridad abro el celular y lo primero que veo es la foto que les enseñé hace rato de imágenes como bueno ok este vídeo es cuando sundet estaba participando en el big opera tv show allá en moscú en rusia y dimash fue como invitado por cierto es el 2016 y dimash tendría ahí unos 22 años que voz que voz que voz que voz que voz que voz en su habitan, en son letras. ¡Guau! 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 Que voz tan profunda ¡Guau! 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 ¡Guau!